Vamos con una ternita de Oluana. Para toda mi vida tú eres la razón, es que tu cariño conmigo compartiste, ya no estoy triste, no estoy triste. Y a cambio de nada tu amor me diste, ya no estoy triste, no estoy triste, felicidad, eso es lo que tú me das, felicidad, cada mañana despertar, felicidad, es de ti para siempre. Y a cambio de nada tu amor me diste, ya no estoy triste, 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 no estoy triste. Y a cambio de nada tu amor me diste, ya no estoy triste, no estoy triste, felicidad, eso es lo que tú me das, felicidad, Cada mañana despertar, felicidad, es de ti para siempre.